Ahora sé que un final no acaba nada Y no es tan fácil olvidar como pensaba Después de ver como el dolor lo cambia todo No fue difícil comprobar que estamos solos Adiós, adiós, adiós Volveremos a vernos Adiós, adiós, adiós ¿Qué tal por la eternidad? ¿Qué sonará donde tú estés? ¿Qué pensarás de nuestros sueños? ¿Quién te dirá cómo volver? ¿Quién jugará a ser tu dueño? Nunca es para siempre Dime qué se siente Adiós, adiós, adiós Volveremos a vernos Adiós, adiós, adiós Te echaremos de menos Adiós, adiós, adiós Ha valido la pena Adiós, adiós, adiós Dime qué se siente Adiós, adiós Adiós, adiós